Mujer de taberna Mujer de taberna Te vendes tus besos A cambio de besos Tomando licor Andas con quien quieres Vendiendo placeres No sabes que un día Desprecie en tu amor Te fuiste de pronto Recuerdo aquel día Cuando te quería Con lo que a pasión Cambiaste cariño Por compare... ¡Ven! ¡Ven! ¡Selido! 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 ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡No lo lo tienen y tienen los que están aquí donde yo! Que cariño, por copas te vino, sigue tu camino, vendiendo tu amor Cuando en la taberna, te encuentres perdida, hundida en el vicio, de vino y alcohol Buscarás tus besos, buscarás tus brazos, los brazos que un día, te dieron calor Mujer de taberna, que vendes tus besos, a cambio de pesos, tomando licor Andas con quien quieres, vendiendo placeres, no sabes que un día, desprecien tu amor